Hola, una vez más, aquí estamos, en Palabra de Ángel. Hoy vamos a tocar, a hacer una mini, mini de las mini reflexiones con los temas sociales y vecinales de esta ciudad. Ahora, ya sabemos que los tiempos cambian, sabemos cómo está la sociedad desmovilizada. En fin, todo esto ya más o menos lo sabemos porque yo incluso lo he recordado en otros vídeos. Pero sigue, la vida sigue, la ilusión sigue y no hay nada que no tenga remedio, aunque sean otros tiempos y aunque sean otros momentos. Lo primero que hay que ir solucionando son, si hay voluntad, por supuesto, y seguir guerreando un poquito todo el movimiento vecinal, es cerrar de una vez por todo algún acuerdo con el Ayuntamiento de Tarragona para que no ocurra lo de este año, para que no haya ese descuido o, en fin, no voy a entrar ahora en ahondar qué ha pasado, pero no se pueden pagar las subvenciones o las ayudas culturales a las asociaciones de vecinos tan tarde. O sea, una vez que ya han pasado la época de las fiestas mayores. Yo creo que hay buena voluntad y sinceramente creo que se vayan a un acuerdo por bien de todos, porque entonces sería al final una lucha muy fuerte contra este Ayuntamiento. Una vez dicho esto, me gustaría, si todo va bien, volver a recuperar algo que llevamos casi 20 años sin hacer y es volver a hacer un concierto de aquellos populares tan conocidos de Riuclar, concierto popular. ¿Por qué no? O sea, después de que me llegaron noticias satisfactorias de que Números Rojos ya se han vuelto a unir y están ensayando y tocando en algún sitio, de que Viuda Negra se acaba después de casi 15, 20 años sin estar unidos, se han vuelto a unir también, Vida Negra y tal, pues hombre, a veces el tema de los romanticismos o las nostalgias, pues ¿por qué no? También son buenas si se encausan bien. Y la idea es crear algún tipo de complicidad con alguien de aquí, de esta ciudad, y volver a recuperar. ¿Por qué no podemos recuperar otro concierto de ese rock de los barrios, de grupitos de rock que se hacía en antaño, intentar conseguir alguno un poquito mediático y por qué no? Y volver a atrever a hacer, rememorar esos conciertos y volver a ayudar, sobre todo que es el fondo de la cuestión, esa cultura popular que surge sola de las ciudades y de la sociedad en sí, y volver incluso en causas, pero volver a crear la ilusión, que no sean conciertos que se queden en 50 personas, sino que crear otra vez ilusión y que la gente quiera, pues, quiera todo lo que surge en su ciudad y que lo apoye. En este caso, vamos a ver qué tal iré dando noticias, tal como vaya transcurriendo el tiempo, e intentaremos, ¿por qué no?, rememorar ese concierto de aquellos populares que tanto le gustó a miles y miles de personas. Nos vemos y a ver si es verdad que la próxima vez es para anunciaros el día del primer concierto popular de rock de nuestros barrios, los barrios de Tarragona, de toda la vida. Estoy poniendo esto bien porque lo maltratan al pobre, lo están maltratando, lo tenemos aquí de espantapájaros, esto lo hizo la Consol, una buena amiga y colaboradora de la escuela, y no olvidéis, ¿eh?, el espantapájaros, que creo que se llama Jordi, de la escuela de natura, y el que habla, Ángel Juárez, os pide que sigáis dándole al clip de YouTube de Palabra de Ángel.